se ve pero chiquitito si no sé por qué sí o sea yo soy chico tengo muchas no hay mucha vuelta que darle en realidad y como lo hacemos gente explíquenlo es que la gente joven y estas cosas primero que nada darte las gracias porque reaccionáis a toro mi aparición en top chef que han sido algunas muy buenas y otras no tanto he tenido pero se ve bastante entretenido la verdad el programa me gustó mucho es un programa bastante entretenido bastante chistoso si no yo no si como te digo hermano siempre vamos a bancarlo siempre no voy a venir de abajo también entonces uno uno que prácticamente creció mirando de por mano imagínate cuando fue tu primera aparición en la tele pelotón 2017 pelotón se te caché de como 2010 hace 2007 hace 18 años caché de escaleta 27 tenía y 98 cuando dieron perdón chico por malo chico entonces uno recuerda de ahí vos y que ahora aparezca y de nuevo hermano yo creo que estamos todos iguales celebrando cada platado que hay que entretener es que porque todos me dicen siempre me preguntan cómo buscando él como buscándole la quinta mata el gato así como buscando que ojalá hay alguien de amor por mano yo creo que es morbo y si es morbo porque igual toda la gente me está la misma pregunta mira las preguntas que me hacen siempre quiere que me caiga mal lo que en el que me cae peor ya y quiénes quiénes son los más pesados hay algo y yo digo pero porque tiene que ser así y ahí pesado pero no mira la verdad mal no me caía nadie la verdad lo pasé muy bien fue súper entretenido fue chistoso quinta semana que la quinta semana que estuve siempre recibí el apoyo de mis compañeros y obviamente hablaba más con algunos que con otros pues hablaba mucho con max el lo banco mucho maxito hermano una máquina con la belén también hablaba harto entonces en general por lo general los grupos si se afianzan y generan relaciones obviamente no todos tienen las mismas opiniones pero es bastante entretenido igual no bueno si yo creo que la mano llevarse bien con todo hermano y hacer un ambiente bacán claro es que es la idea si la idea la temática del programa siempre fue esa siempre fue que lleváramos él el programa en un nivel distinto que no fuera conflictivo como otros programas lo digo con todas las pegas yo creo o sea es imposible que tú le caigas bien a todos o sea claro yo no soy botón de oro yo recibo críticas tanto buenas como malas y así como me de repente me me avalan ciertas cosas me critican otras pues si esta vida es así hay que aprender a vivir con eso más que uno uno cuando se mete a este tipo de programa o cuando uno ha salido en televisión por lo menos yo una de las cosas que aprendí es a estar preparado para el criterio de la gente ahora como uno lo ven y voy a uno lo ven mal lo ven bien oye y qué cosas no podéis contar del programa que son muy largos los tiempos que se graba nosotros de las 8 de la mañana grabamos una cocina hasta las 2 de la tarde y después entramos a las 3 grabamos otra cocina hasta las 6 7 de la tarde la dura o escalera 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 así por eso mismo si lo desfijado nuestras caras de frustración de repente cuando algo no funciona es porque si no nos vimos en un nivel superadísimo ahora lo que sí es que cuando te dan una hora para cocinar y te dicen desde ahora ya eso es sin interrupción la hora que se cocina es la hora que se cocina se agua no tiene interrupción como los demás si por ejemplo cuando nosotros entramos nos formamos nos hacen los típicos y ser que hay siempre hay una demora en en ciertas cosas hay que grabar para que salga bonito ya la cocina en sí la cocina el tiempo de cocina eso bueno todo esto pasa religión y de entretenido a mí me gustó un montón tú como hay estado vaya vaya a ir a reaccionar al programa ahora no sé cómo la de 10 40 empieza o menos la menos y a la división súper incompetente o antes te dice al fin y media empieza y cuánto ya no da ni el tiempo no pero yo todos los días reaccionados como a las 10 40 y termino de reaccionar como a la una bueno ese es mi rutina de domingo que pensaba cuando la chef fernanda se me acercaba oye a ver fueron momentos incómodos y fueron momentos entretenidos una mujer muy guapa no me gustaba no me atraía su guapesa su su carácter su carácter además que era como súper súper fuerte entonces me llamaba bastante la atención en ese sentido y además que ella no sé uno transpira cuando se le acerca si ella la obra yo creo que a cualquiera hay mucha gente hermano que dice eso que su personalidad es súper sexy y es que hay así sí pues sí sí que de ahí sigues para dentro porque más encima por ejemplo no sé si viste hace como dos capítulos que me retó súper feo y yo estaba viendo la mina es de temer por viejo brígido y esas son las que hay que apretar a ella la gente de top chef como seguir manteniendo contacto con gente de top chef y si hoy hablo hablo con ellos de repente con uno que otro pero hablo hablo con la de ley la tía paulista en el chat te pone hola juanpi de verdad se la tía paulina le mando un beso grandote a la paul y una excelente persona y tenemos que juntarnos y decidimos tenemos una junta pendiente y con ella buena a mí por ahí me había dicho de que me iba a invitar a comer pescaditos fritos de verdad se bueno eso el pescado frito con chilena y mejor loco el plato o hermano si fue un platazo lo bueno de este programa que me gusta es que podéis cocinar por ejemplo muy bien y si cocina y una vez mal en eliminación te fuiste chico que chai eso es no no totalmente de acuerdo si de repente tú puedes tener una semana más de lujo con claro cosas buenas y de repente llega un momento en el que te tocó cometer un error y cooperaste viste el impacto que causa y en la gente mandando tirando de mucha buena onda hermano un trato de ver todos los comentarios pero como que pasan muy rápido por si mira yo creo que la técnica para emplatar es que sea cual sea de lo que tú sirvas no puede ser más grande que un puño esa es la principal al base sea lo que sea lo que tú sirva si tú me dices oye te voy a servir fideos con boloñesa súper sencillo pero que no sea más grande que un puño en el plato y de una forma tratar de que sea elegante claro que tome altura y todo claro que ojalá que por ejemplo la salsa los crujientes las galletas todas las cuestiones que le ponga y que vaya una encima de una encima de otra siempre capas siempre sea estéticamente bonito claro y ponerle color y siempre harto verde hartos brotes pasto no sé lo voy a pedir salida de maipú aquí estamos representando a maipú el idioma ipu sí hermano la dura sí hoy hoy siempre la plaza en serio si en vez de estar apoyando con las pantallas nos sentamos uno al lado del otro y este un live así que si le damos ya mira yo creo que este fin de no porque mañana tengo una tengo que ir a cobrar un canje y no voy a estar disponible claro que porque me imagino que para ti todo esto debe ser muy nuevo o sea sí sí completamente yo cuando salí de pelotón en ese tiempo yo estuve en pelotón y después de 1810 pero no se veía esto en las redes sociales es decir lo más moderno que teníamos era facebook cuando aceptaba palabras de grueso calibre y era como lo más moderno estaba las transmisiones en vivo ni los vídeos ni este tipo de cosas como que no están entonces claro desde yo dejé de aparecer en televisión aproximadamente 2012 hasta el 2023 son 13 años 12 años próximamente que no estuve presente en la tele y me encuentro obviamente con todo este mundo donde las redes sociales son el boom de los programas de televisión porque tú dices oye sé que no fue mal en el rating marcamos siete puntos pero el rating ya van ya nadie tiene una tele prendida y ya lo ven por el teléfono de los resumen en tiktok en youtube el 9 que necesita la selección haya sí lo vi lo vi en un cuando puse de los brotes de mi siembra s s s t bueno buen plato van g min qué bonitos el lado van si no se toque de tu papito si bueno hace por mi papá bombero lo fui a ver y si lo hagki o básicamente quiero probar latriz sandía hoy desde que no era tan difícil la segmentación día la chay fernanda tiene que decir que me ayudó un montón con esta sentiam cuando hice una mermelada de sandía un gazpacho el gazpacho de la sopa creo algo así el gazpacho de la sopa me sigo equivocando así esta huella me sale natural el gazpacho claro y la crema de sandía claro con la mandolina con la mandolina saca dedo con la saca la sandía es trozos de sandía sin pepe en el sartén con un poco de agua y azúcar hasta que se reduzca una hora si querían el fuego yo por tiempo yo lo tuve menos que eso sacáis la sandía y dejáis todo el almíbar y con el almíbar así una crema y le echáis así almíbar de abuelita y ahí tenéis todo el tiro queda muy buena la mermelada de sandía quedó filete buena no sé si me acuerdo que saliste uno de los mejores platos si no me equivoco creo que ganaste esa parte creo que gané sí gané una inmunidad con ese plato sí y estaba pero así frustrado completo la sandía cuando te dicen hacerme algo con sandía ¿en qué pensáis? hermano si estábamos reaccionando en ese momento y dije hermano ¿cómo le toca a sandía? ¿cómo? porque estoy choco son cosas que me van a pasar siempre la cagó ¿qué le vamos a hacer? así es la vida oye y pregunta porque hay mucha gente que a mí me pregunta y me dice como ¿creís que el JP entre a gran hermano? si te llega la oferta de entrar a gran hermano ¿entraría ahí? ya mira no es la primera vez que me hacen esa pregunta me la han hecho otras veces en otros lados yo tengo que conversarlo muy bien sobre todo con mi familia mi mamá mis hijos porque tenéis que entender que Top Chef es un programa donde nosotros vamos a cocinar y demostramos nuestro talento en la cocina o sea nuestra vida privada se mantiene privada yo salía del canal me iba a mi casa todos los días ¿cachai? gran hermano es súper invasivo o sea cualquier reality es súper invasivo para una persona que es que es conocida por ejemplo en mi caso es más complicado todavía porque a lo mejor va a sonar feo yo no quiero que se malentienda por favor le pido a toda la gente que no quiero que se malentienda soy como el famoso pobre porque tú no te topa hay un famoso en el metro o en la plaza de armas comprando un anticucho los buenos viven para arriba y andan en su vehículo en su auto yo no yo ando en metro ando en micro así tu rutina diaria normal llego caminando entonces aparte que gran hermano va a ser súper invasivo yo después vuelvo a mi vida normal que mi vida normal no es andar en auto o en locomoción privada yo vuelvo a la micro ¿cachai? es más sencillo porque eso es más sencillo me gusta además ¿cachai? entonces entonces claro al exponerte a un reality como al exponerte a un reality expones tu vida privada por completo ¿cachai? entonces ahí yo tengo que poner en la balanza tanto la lucas ¿cachai? como la opinión pública y tanto por otro lado ¿cachai? lo que opine mi familia pero no cierro las puertas para nada para nada para nada top chef me encantó lo pasé súper bien fue entretenido y no cierro ni las puertas ni a gran hermano ¿qué iban a ser un gran hermano? Chiluisa sí, porque creo que van a ser un gran hermano 2 un gran hermano 2 y tierra brava 2 también pero yo había escuchado que tierra brava se iba a tener otro nombre es ahí que hermano es que mi mamá es muy farandulera balaura ya si yo despierto y me dice oye Pancho cachate quien entra y me empieza a bombardear con huevo y por eso estoy al tanto de todo porque mi mamá no sé ese corte es más de hecho yo creo que si tu mamá estuviera en el live sabría más que nosotros mismos de nosotros invitemos la voz hace el último otro día que fue hace como dos días le dije oye mamá estoy hablando con el JP Álvarez con el recluta me dijo sí con el que queremos hacer como un live ay pero hijo pero que vas a hablar y así como después por interno le mando un saludo un videíto que linda tu mamá viejo te pasaste la wea wea man tenis que cuidar a las mamás si si no si yo vivo con mi vieja y mi mamá también me pasa preguntando ay pero y este y este y este otro que lo vi en la tele ahora mi mamá no ve top chef no quiso ver el programa dijo que no que no quiso le digo como posible oye sabéis que me cae muy bien Cristian Riquel me voy a siento que lo hace increíble Cristian se destapó como animador la hizo de oro se destapó como animador te digo ah sí sí todo el rato lo ha hecho súper bien entretenido chistoso a mí lo que me gusta es que me da un toque como de humor y seriedad es que ese juego no es serio pero hoy sale algo normal es serio cuando está echando la talla echa la talla claro o sea echa la talla todo el rato pero claro pero es re entretenido sí Cristian tiene una cuestión de que es como súper de la talla rápida claro sí no es como del chiste rápido la talla rápida entonces escucha algo para la tira escucha algo para la tira eso es pura risa por eso hay que repetir las tomas de reclutar si me cayó el carnet que me quedé a mí que han pasado 18 años es más el otro día estaba con un cabrón en la pega en el trabajo donde estoy trabajando yo ahora ya y él me dice oiga disculpe me puedo tomar una foto con usted y él dijiste weón dime tú yo no soy una evidencia aquí y nos tomamos una foto y después me dice mire yo no le quería decir me dice pero cuando yo tenía 8 años lo conocí en el metro y nos tomamos esta foto y la tenía no y salía chico salía chico y 18 años después nos tomamos la misma foto oh la hueá buena la hueá la raja yo me caía la risa el legón es seco me cae muy bien el luis fue totalmente chistoso buena saludos a todos chiquillos espero que estén todos muy bien no alcanzo a leer todo son muchos comentarios voy a dar otra cosita para que la gente se quede tranquila para que tenga más más para escuchar del jp chiquillo bueno en algún momento habrá algo más que hablar de mí invítame a tu casa y cocinamos algo muy bueno te invito y se desmaya se desmaya clases de cocina con jp que vamos a hacer hoy día mayonesa frustrado y no he hecho nunca más en mi vida mayonesa la hueá o era hermano sería la cico hay gente que la hace con un tenedor viejo y a mí se me cortaba como una pina y pina a ver si nos tomamos una chelita va a decir que juntarse pues viejo demás que le hacemos hermano tú me decís motivamos saludo desde serena que bacán dos álvarez tierra brava yo entraría tierra brava yo sí pero tierra brava es como pelotón pues de competición si vos no es como gran hermano prefiero que igual son más buena onda tierra brava es que yo siento que tenís más espacio porque en gran hermano más allá de estar en el sillón si eso es verdad yo creo que gran hermano lo que tiene gran hermano es que es muy se vuelve monótono sí bueno los personajes les conocí la rutina en una semana y quedan ahí dando vueltas tierra brava tierra brava es entretenidísimo si no fuera porque si no fuera por los conflictos tierra brava es un programa que para mí tuvo muy bueno era estilo 1810 todo el rato sí estilo 1810 1910 mundos opuestos la hueá del cielo y el infierno el patrón y el esclavo todo eso y funciona y funciona entretenido entretenido obvio qué opinas de la pincolla ya dije si la pinco ella es una persona para mí en lo personal simpática porque yo hablábamos que incluso ella lo comentó en gran hermano la pincolla es la pincolla y Jennifer es la persona ¿cachai? y yo converso con yo converso con Jennifer y podemos estar una hora hablando de puras leceras ¿cachai? y nos reímos y disfrutamos ñeñe ñeñe au el merequetengue el merequetengue no la pinco es re simpática nada que decir de ella la verdad de nadie en realidad si de verdad que no es muy buen grupo es un muy buen grupo buena que recuerdas de que recuerdo Felipe Camiroaga yo trabajé con Felipe en el Buenos Días si Felipito no Felipe era pero sensacional yo tuve el agrado el placer y el deseo y todo lo que queráis decir de conocerlo y de trabajar con él ¿cachai? si vos tu eres bien cercano al si teníamos una conexión súper entretenida Felipe era un 10 de 10 un tipo tremendamente encachado simpático yo no puedo creer que hayan pasado ya ¿cuánto? 12, 13 años si de la acción si 2011 o no no me acuerdo el año exacto pero fue hace rato igual 2011 si no me equivoco que vino de la Carly la Carly es la persona con la mayor cantidad de energía que me viste en mi vida es una mina que llega bailando a las 8 de la mañana y se va bailando a las 8 de la noche y es como bueno por favor regálenme un poco de eso que estáis fumando de verdad lo necesitamos todos porque de verdad la mina tiene una energía extraordinaria la Carly es tremenda que si todavía te juntabais con Super Mario con el Mario puta con el Mario no me junto pero hablamos de repente pero no no coincidimos no hemos tenido la oportunidad de coincidir que loco como que estaba en su onda se puso a pololear y jodió ah lo tienen conto si no lo tienen agarrado pero de de las mechas de todos lados lo tienen agarrado yo hablo harto con el primo con el Danori también con él hablamos de Mario y puta Mario cuando podrá cuando podrá cuando podrá y no como que se deja estar se deja estar la larga y tú soltero JP yo sí soltero ya ahora afirmate dejo ahí mi inbox abierto y ya saben recibo propuestas dijo no saludo a Viña del Mar ay terrible lo de Viña qué brígido un abrazo grande a todos esos sectores de la quinta región que sufrieron pero tremendamente están pasando un momento tremendamente difícil de verdad ¿y dónde estás viviendo ahora? en Granero sexta región ah ya oye ¿cómo están los calores allá? igual me imagino Brigio no baja de 34 35 pero está la cagada con el calor de Brigio sí Brigio no con cuática ha hecho mucho calor viejo y yo que soy gordito sufro más todavía como que no siento que me derrito no sé transpiro también más encima más que la chucha me caen gotas pero con muy lluvia chucha oye ¿usas Twitch? ahí pasó el Twitch no man hermano ¿te descargáis Twitch desde el teléfono? es una aplicación es como YouTube para que te vengan tengo una amiga que usa Twitch le voy a decir que me dé las indicaciones hermano y me buscáis ahí Pancho Exclusive y ahí estamos ahí estamos dándolo todo te voy a buscar Panchito sí hermano porque yo me tengo que ir ahora bueno sí pues si estás cachando voy a empezar el programa ya así que para toda la gente que está mirando chiquillo yo sigo emocionante voy a estar en Twitch te vaya te vaya a Twitch sí voy a estar recogiendo mirar allá así que un gustazo gracias también por estar acá JP y a ver si hacemos otra cosita Saludos a Algarrobo ya Panchito sí pues ningún problema te mando un abrazo compañero saludos que estés bien allá voy a mirar el programa un cafecito con leche algo para picar vale hermanito muchas gracias igual cuídate nos vemos que estés bien